qué tal las maravillas de dios dios es perfecto no se equivocan ustedes se han puesto a pensar como yo en algún momento queríamos si no pudiéramos respirar sin oxígeno cuánto tiempo crees que puedes permanecer sin respirar sin oxígeno para seguir vivo sin que se dañe nada en tu cuerpo sin que altere tu vida realmente es poco tiempo si quieres no sé intentemos hacer la prueba un momentito aquí yo como que no hace y sostiene la respiración pero al principio como que uno maneja un poco las cosas pero realmente es difícil es una locura pensar que podemos vivir sin respirar locura también es si creemos que poder vivir sin dios es igual solo que llevado ahora al plano espiritual dios ha puesto en mi corazón este mensaje para compartir contigo intenta vivir sin respirar va a ser muy complicado algunas personas tratan de prepararse en ello logran respirar sin respirar un poco más de tiempo sobrevivir con técnicas con todo lo que quieras pero definitivamente la conclusión es muy elemental muy fácil son pocos minutos algunos minutos los que por ahí de repente pudiéramos vivir sin respirar pero es esencial el oxígeno quiero decirte algo cuando te sientas ahogado en el pecado hay una cámara de oxígeno que nos puede ayudar a respirar voy a poner el ejemplo así como un paralelo fácil de entender vamos a suponer que eres un buzo de esos que se sumerge y va a la piscina al mar donde quieras te metes bajo el agua pero llevas tanques de oxígeno vas a poder estar mucho más tiempo y cada vez que te falta el aire esa mascarilla del oxígeno te permite seguir vivo te permite estar bien te permite respirar hay un oxígeno que dios nos ha regalado a todos los que aceptamos a cristo en nuestro corazón de manera genuina y sincera y se llama espíritu santo y por qué este mensaje porque tal vez te pase como a mí muchas veces me he preguntado por qué he tomado algunas veces decisiones tan tontas o tan absurdas en mi vida porque he caído en cosas porque he hecho cosas que ni siquiera yo quisiera hacer o cosas parecidas porque me ha faltado el aire espiritual sí me ha faltado la presencia del espíritu santo en mi vida para hacer precisamente lo correcto y todos los que aceptamos a cristo en nuestro corazón tenemos ese privilegio el privilegio de poder acudir al espíritu santo como esa máscara de oxígeno que nos permite respirar cuando nos falte el aire ante el pecado ante la tentación me parece que este es un paralelo bonito importante para entender y para poner en práctica cuando tengas esa tentación cuando tengas esa duda cuando no sepas qué hacer cuando no sepas tomar la decisión correcta acude urgentemente a esa máscara de oxígeno que se llama espíritu santo porque sabes te confirmo algo y lo he experimentado y lo vivo gracias al señor y a su misericordia que en presencia del espíritu santo es imposible pecar es imposible caer en la trampa del enemigo con la presencia del espíritu santo en nuestra vida no hay lugar al pecado no hay lugar a la equivocación al error es esa máscara de oxígeno que te permite observar las cosas como son que te permite precisamente respirar tomar ese segundo aire para seguir viviendo sanamente en tu vida y dios te lo ha regalado a ti y a mí a los que creemos en cristo como señor y salvador si tú estás viendo de repente este vídeo ahorita aquí en la re cristiana y no sabes ni de qué te estoy hablando es una invitación para que tu vida cambie para bien para que no te sigas ahogando en el pecado para que pidas a dios la presencia de su espíritu santo y es tan simple amigo amiga es tan simple es solamente aceptar de corazón con tu corazón de manera genuina a Jesús como señor y salvador en tu vida es arrepentirte de corazón para empezar a cambiar para empezar a transformar tu vida y empezar a recibir ese oxígeno espiritual que se llama espíritu santo pruébalo no hay nada que perder yo lo he comprobado y ha sido maravilloso porque ni yo mismo me explico no puedo entenderlo humanamente no lo puedo entender lo único que les puedo asegurar es que cuando le he pedido a dios esa presencia del espíritu santo después de haber aceptado a Jesús como señor y salvador esa presencia del espíritu santo ha transformado mi vida ha cambiado mi vida pero cuando no pido esa presencia del espíritu santo porque la tengo está a disposición y a la tuya si tienes a Jesús en tu corazón como señor y salvador la puedes pedir y cuando ese espíritu santo nos llena no hay lugar no hay más lugar no hay más espacio para el pecado es algo lindo es transformador verdaderamente transformador yo te invito a que lo experimentes si ya lo has experimentado estás entendiendo perfectamente de que te estoy hablando pero si no lo puedes hacer que lindo es poder transformar nuestras vidas para bien dejar atrás el pecado dejar atrás las malas decisiones las cosas malas las raíces de amargura dejar atrás todas esas cosas que nos llenan la cabeza de tonterías y que nos hacen pensar que somos nada dejar atrás todo eso para poder entender que con Cristo somos mejores que nuestras vidas cambian para bien que tenemos propósitos de vida y que todo es posible si podemos creerlo entonces mi invitación nuevamente es esa trata de taparte boca y nariz trata de sostener no sé cuánto tiempo sin respirar y vas a ver que es imposible pues bueno espiritualmente cuando lo puedes comprobar espiritualmente también es así es imposible imposible sin el Espíritu Santo no caer no ser tentado pero en presencia del Espíritu Santo lo que reitero es esa cámara de oxígeno espiritual que nos ayuda es diferente es muy diferente muy diferente les dejo solo una inquietud para cerrar tienes al Espíritu Santo si eres una persona un hombre una mujer que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador porque lo dice la palabra acude a Él utilízalo pruébalo porque cuando solo queremos en nuestra humanidad nuestra carne nuestra propia sabiduría la sabiduría humana y cuando dices no yo resuelvo sin Dios apartados de Dios la cosa es diferente les dejo este mensaje Salomón ha sido el hombre más sabio sobre la faz de la tierra nadie como él en sabiduría de hecho Él le pidió esa sabiduría a Dios ¿por qué se equivocó entonces Salomón siendo sabio siendo el más sabio sobre la tierra porque tuvo setecientas esposas o mujeres trescientas concubinas porque se enloqueció prácticamente Salomón ¿saben por qué? porque se quitó la máscara porque se apartó de Dios se apartó de Dios y aún escuchen bien aún Él siendo el más sabio sobre la tierra se equivocó pecó se rayó como decimos popularmente siendo Él el más sabio sobre la tierra ¿qué nos podrá pasar a ti o a mí si nos apartamos de la presencia de Dios? ¿sabes qué dice Salomón en Ecclesiastes al final de ese capítulo? que definitivamente después de todas las locuras vividas después de haber experimentado todo lo que quieras de haber tenido todas las riquezas inimaginables del mundo a la única conclusión a la que llegó Salomón en medio de su sabiduría es a temerle a Dios pero temerle de la manera correcta para mí temerle a Dios no es tenerle miedo sino respeto es temer a Dios y obedecer sus mandamientos esa puede ser otra de las grandes y espectaculares máscaras de oxígeno espiritual para seguir adelante de la manera correcta y que agrada a Dios en nuestras vidas te estás ahogando en la confusión te estás ahogando en el pecado yo he pasado por eso por esas pruebas pero saben doy gracias a Dios al Señor Todopoderoso por permitirme esa máscara llamada Espíritu Santo para seguir respirando vida en Cristo Jesús bendiciones y permiso y si te falta la máscara pídesele a Dios gracias por apoyar este canal de la Requistiana gracias por sus oraciones por sus oraciones por todo lo que hacen por la Requistiana porque para nosotros esa también es una máscara de oxígeno espiritual ahora seguir adelante con el propósito de este canal permiso de la Requistiana de la Requistiana de la Requistiana de la Requistiana